La probamos? Hay lo que va murmurando, muchacho tu enamorada Que se te escapa la vida, tirado sin hacer nada Que fuiste un día a pescar y se te olvidó la caña Como te van a picar, sin caña fuiste a pescar Y te quedaste colgado, mirando el agua pasar Respondo malhumorado Será porque siempre he estado yo del lado del pescado Que nunca había pensado que el pescado fuera a estar del otro lado Será porque siempre he estado yo del lado del pescado Que nunca había pensado que el pescado fuera a estar del otro lado Y le hace un guillo a su novia que se pone colorada Mientras sigue golpeando la colada Hay lo que va murmurando, muchacho tu enamorada Que se te escapa la vida, tirado sin hacer nada Que fuiste un día a pescar y se te olvidó la caña Como te van a picar, sin caña fuiste a pescar Y te quedaste colgado Y te quedaste colgado, mirando el agua pasar Responde malhumorado Responde malhumorado Será porque siempre he estado yo del lado del pescado Será porque siempre he estado yo del lado del pescado Nunca había pensado que el pescado fuera a estar del otro lado Será porque siempre he estado yo del lado del pescado Nunca había pensado que el pescado fuera a estar del otro lado Y le hace un guillo a su novia que se pone colorada Mientras sigue golpeando la colada Física negra хочada X V X V V Gracias por ver el video.